Mi nombre es Andrés Galarza, yo soy residente de Anestesiología y de Animación de primer año de la Universidad del Valle. Mi tutor para este tema fue el doctor Carlos Andrés Luna, a quien agradezco su colaboración para el desarrollo de este. Entonces, como contenido de la presentación, vamos a iniciar contextualizándonos sobre qué está pasando a nivel mundial y a nivel nacional con el coronavirus. Posteriormente hablaremos acerca de este patógeno, vamos a definir los casos de infección de los pacientes con coronavirus y definir brevemente qué manejo se debe tener con cada caso y posteriormente iremos a las consideraciones en anestesia y el manejo de la vía aérea de estos pacientes, dando unas conclusiones al final para que nos llevemos unos puntos importantes a la casa. ¿Todavía se sigue escuchando bien? 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 ¿Ahí se oye? ¿Ya? ¿De nuevo? Listo. Entonces, de nuevo contextualizándonos con dónde empezó todo, nos ubicamos en la provincia de Hubei, en donde su capital es la ciudad Wuhan, una ciudad que alberga aproximadamente 11 millones de habitantes y que se considera un importante centro tanto político como financiero, económico y comercial en China, además que, como podemos ver, es un sitio, un centro masivo de transporte visto con este virus. Vamos a darle un énfasis a unos hechos importantes en lo que ha sido el outbreak de esta infección. Los primeros casos se evidenciaron el 30 de diciembre de 2019, cuando la Comisión Municipal de Wuhan reportaría un brote de neumonía de etiología no esclarecida en alrededor de 25 minutos. Y todos los habrían relacionado a un mercado de huanán. Este es un mercado húmedo de comida de mar, mariscos y además se encontraban animales silvestres como lobos, culebras, murciélagos, civetas asiáticas y ratas de bambú. Por lo que digamos que la higiene y el contacto con animales vivos posteriormente se identificaría como uno de los orígenes de lo que hoy en día es el COVID-19. El primero de enero se cerraría este mercado. El 7 de enero se va a aislar lo que se va a conocer como el Novo Coronavirus 2019. Y para el 11 de enero se identificaría el primer caso fatal asociado a las neumonías que se evidenciaron con este brote. Ya para el 12 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud lograría obtener la secuencia genómica completa de este virus y lo llamaría el Novo Coronavirus 2019. Ya después el Comité Internacional de Taxonomía Viral lo llamaría el SARS-CoV-2. Ya vamos a ver por qué es SARS-2. Y la Organización Mundial de la Salud posteriormente llamaría a todo el espectro clínico que abarca la infección por este virus como el COVID-19 que hace referencia a Coronavirus Associated Disease 2019. En el 20 de enero de 2020 se identifica infección en los trabajadores de salud que estuvieron en contacto con estos pacientes por lo que ya se empieza a ver también una influencia en la transmisión entre humanos y tener en cuenta esta fecha, enero 23 del 2020 en donde se suspende el transporte público en Wuhan, China y quiero traer a colisión esto. Para el 25 de enero se celebra en China el Año Nuevo Chino en este año se llama el Año de la Rata caracterizado por el color rojo pero lo que es importante de este suceso es que para esta época va a haber mucha movilización de personas en China tanto en Wuhan como afuera de esta ciudad lo que va a conllevar a que hubiera una propagación rápida de este virus a pesar de que se haya tomado la medida de suspender el transporte público en Wuhan para ver el alcance de la propagación de este virus de tan solo el 30 de diciembre hasta el 31 de enero ya viene a nivel global 9.826 casos confirmados ya se había detectado el virus en 19 países por fuera de China y la Organización Mundial de la Salud lo declararía una pandemia el 11 de marzo de 2020 teniendo en cuenta que había tenido un alcance a nivel mundial comprometiendo todos los continentes por favor silencien sus computadores por favor silencien sus micrófonos bueno, siguiendo con la presentación una vez la Organización Mundial de la Salud declara esta infección de nivel pandémico empieza a dar todo se empiezan a desencadenar todas las acciones políticas por favor pongamos pongamos se empiezan a ver todas las acciones políticas para tratar de contener lo que sería la futura propagación de esto entonces vemos restricciones de viajes veremos también ciudades en cuarentena esto es una imagen de Wuhan completamente desierta con las cuarentenas con las cuarentenas que implementó el gobierno chino para el control de la propagación de la infección la bolsa empezaría a mostrar alteraciones habría cuarentena de cruceros completos países europeos ya empezarían a sufrir lo que sería la propagación de este virus Estados Unidos empezaría también a tomar su parte y restringir los vuelos internacionales y hoy por hoy ya se habla de que Italia inclusive presenta mayor mortalidad que China entonces vemos como empieza a dispersarse a propagarse esta infección y efectivamente llega a Latinoamérica el primer país en tener un caso de coronavirus fue Brasil el primer caso sería reportado el 26 de febrero de 2020 y en Colombia ¿qué ha pasado? pues bien el primer caso de coronavirus fue reportado en Colombia en Bogotá el 6 de marzo de 2020 ya en Cali se reportaría el primer caso el 15 de marzo y esta es la situación actual este reporte que les estoy mostrando aquí es de el 17 de marzo entonces esto lo quiero mostrar para que vean que para ese día teníamos apenas 75 casos en Colombia hoy les traigo el reporte de la noche de ayer esto es de la página del Instituto Nacional de Salud ellos hacen una actualización de los casos a nivel de Colombia cada 12 horas entonces hacen las cortes a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana y vemos como del 17 al día de hoy que es 20 ya pasamos de 70 casos a 128 casos en Cali actualmente hay 8 casos reportados de lo que reporta el Instituto Nacional de Salud es que todos se están manejando a nivel domiciliario y que la mayoría son hombres siendo 5 hombres y 3 mujeres pero digamos de que hay como cierta percepción de que el Instituto Nacional de Salud no está publicando todos los casos hasta el momento no han dado respuesta de la muerte de un taxista con alta sospecha de haber fallecido secundario a una neumonía por coronavirus él era un taxista de 57 años tenía antecedentes de hipertensión y de diabetes de lo que se reporta es que había tenido contacto con unos italianos que estaban de turistas y que posteriormente moriría el lunes 16 de marzo llama la atención que a la hermana le hicieron pruebas de coronavirus y salió positiva entonces hasta el momento no se ha esclarecido y no se ha reportado por el Instituto Nacional de Salud en su página ninguna mortalidad por coronavirus en el país el hecho de que el virus ya haya llegado a nuestro país ha hecho de que nuestro gobierno tome muchas acciones para tratar de contenerlo entonces empezó el cierre de las fronteras se suspendieron las clases presenciales en instituciones públicas y privadas se restringió el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes se cancelaron espectáculos que involucraran la concentración de muchas personas se ordenó el aislamiento de los pacientes de las personas mayores de 70 años por ser más frágiles y ayer se toma la decisión de que el 23 de marzo va a quedar prohibida la llegada de vuelos internacionales al país por alrededor de 30 días a nivel del valle también se han tomado acciones la gobernadora decretó toque de queda no se permiten concentraciones de más de 10 personas en el valle se cancelaron clases en universidades y colegios el alcalde pide aislamiento y este fin de semana vamos a tener toque de queda hasta el lunes en el que no se va a permitir que nadie salga de su hogar entonces pues vemos que el ministerio de salud está tomando acciones quieren construir un hospital para tratar a todos los pacientes y construirlo en 10 días y 37 años y ojalá de que tengamos las herramientas para responder a lo que está haciendo una propagación muy rápida de este virus a nivel mundial ¿qué está pasando? esto es un mapa demográfico que nos comparte la universidad de Johns Hopkins ellos lo que hacen es que están actualizando constantemente el número de casos y el número de muertes asociadas y el número de pacientes que se han recuperado para el día de hoy a nivel mundial hay 245 mil casos de coronavirus con una con una afectación de 160 países ha muerto 10 mil personas a causa de esta infección como podemos ver ya Italia superó a China en el número de funciones y pues esto está avanzando a una velocidad bastante preocupante entonces vamos a hablar sobre qué es el coronavirus vamos a contextualizarnos un poco y para esto vamos a basarnos en un artículo que se publicó el 24 de enero por unos médicos chinos en el que describen los pacientes con neumonía por un nuevo coronavirus que logran aislar entonces cuando hablamos de el coronavirus también conocido como SARS-CoV-2 COVID-19 o nuevo coronavirus estamos hablando de un virus RNA de cadena única envuelto él hace parte de la familia de Coronaviridae esta familia va a incluir siete una gran cantidad de un gran número de virus que están asociados a infección de múltiples especies animales entre ellos aves camellos murciélagos y se han descrito siete tipos que afectan humanos la mayoría de ellos van a generar una gripa común pero se han evidenciado tres casos que han generado epidemias y gran repercusión a nivel mundial el primero de ellos se reportó en Guangdong China el 2002 es el que se conoce como el SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus posteriormente habría una epidemia por un virus que se aisló en Arabia Saudita en el 2012 como el Middle East Respiratory Syndrome y el que actualmente está causando una pandemia que es el que se aisló en Wuhan cuando entonces acá tenemos una imagen de cómo se ve este virus en microscopía electrónica lo que podemos ver es unas espigas son unas glicoproteínas llamadas glicoproteína S y tienen forma de espiga lo que le da la característica a este virus y de ahí su nombre de parecer como si tuviera una corona cuál es la hipótesis que fue introducido en humanos mediante un reservorio animal intermediario por lo que se considera una transmisión zoonótica y por el momento la hipótesis que más se piensa que tiene peso es que proviene de los murciélagos se ha encontrado que presenta una homología en la secuencia genética de aproximadamente 96% con un coronavirus que se ha aislado de murciélagos y que posteriormente esta transmisión zoonótica se empezó a dar lo que sería la transmisión de humano a humano entonces pues de este animal ha surgido toda esta pandemia probablemente sí hasta ahora esa es la hipótesis el promedio de edad afectados por esta infección son individuos de 59 años con una predominancia en hombres en embarazadas hasta el momento hay muy poca información digamos que las conclusiones que se pueden dar con la poca evidencia que hay es que no hay transmisión vertical de la madre al feto y tampoco hay transmisión por la lactancia también se ha visto que la población pediátrica presenta menos diagnósticos y una enfermedad más leve entonces pues podemos decir de que nuestro planeta va a quedar en buenas manos y van a sobrevivir personas que sigan a cuidar de ella lo cierto es que el New England Journal of Medicine publicó el 18 de marzo este es un artículo muy reciente un reporte de cómo ha sido el comportamiento del SARS-CoV-2 en los niños entonces ellos hicieron una revisión de unos datos que tenía el centro chino de prevención y control de enfermedades cogieron 72.314 casos y evidenciaron que menos de un por ciento de casos involucraban a niños menores de 10 años de edad en total serían 171 casos reportados en esta en esta revisión que hacen lo que ellos hicieron es evaluar cómo se habían comportado estos niños durante su infección y evidenciaron que únicamente tres de estos pacienticos requirieron de ingreso a una unidad de cuidados intensivos y requirieron ventilación mecánica todos tres tenían comorbilidades asociadas hidronefrosis leucemia y había uno con intususcepción este pacientico de la intususcepción sería la única mortalidad reportada en estos en este un por ciento de niños que son 171 casos él murió tras cuatro semanas por una falla multiorgánica era un niño de 10 meses esta es como la caracterización demográfica en niños la principal edad afectada es de 6.7 años igual que en adultos afectó más a los hombres y la mayoría de los niños se presentaron con una neumonía 110 de los casos la cual tuvo una evolución leve y como vimos únicamente tres casos requirieron ser ingresados a una unidad de cuidados intensivos ahora entre las hipótesis que se hablan de la patogénesis de este virus se podría dar cierta explicación a por qué los niños son menos están en menos riesgo de desarrollar una enfermedad más severa como si lo están los adultos lo que se ha estipulado es que el virus a través de sus glicoproteínas S se va a unir a lo que es la enzima convertidora de angiotensina 2 esta enzima va a tener una alta expresión a nivel pulmonar 83% de las enzimas convertidoras de angiotensina 2 se expresan en las células alveolares epiteliales tipo 2 o neumocitos tipo 2 y a través de la unión con esta enzima convertidora de angiotensina es que se ha visto que el virus se adhiere a la célula para posteriormente ser endocitado y ya cuando está intracelular empieza su proceso de replicación y citotoxicidad generando gran repercusión a nivel pulmonar y esto también digamos que le da explicación por qué el órgano principalmente afectado es el pulmón lo que se dice es que los niños tienen unas enzimas convertidoras de angiotensina inmaduras y en menor cantidad por lo que el virus presenta este comportamiento más leve en esta población ahora cuando hablamos de la transmisión del coronavirus se ha estipulado que el principal medio de transmisión es a través de aerosoles respiratorios estos se van a caracterizar por ser partículas de 5 micras que pueden durar en el aire aproximadamente 3 a 4 horas y también se ha estipulado que se puede dar una transmisión a través de contacto con superficies contaminadas en estas superficies puede llegar a durar entre 2 a 3 días digamos que se ha encontrado presencia del virus en heces pero no se considera por el momento que sea un medio de transmisión la vía fecal oral acá hay un artículo del New England Journal of Medicine este articulito lo que nos muestra es la viabilidad del virus en diferentes superficies y en el aire entonces ellos lo que hicieron fue comparar la viabilidad del SARS-CoV-1 que se dio en el 2002 con lo que se está viendo con el actual coronavirus y lo que evidenciaron es que este nuevo coronavirus puede persistir como les dije en aerosoles y en el aire hasta 3 horas siendo viable hasta 3 horas y que los medios en donde se mantiene viable por más tiempo van a ser plástico llegando casi hasta las 80 horas el acero inoxidable cartón puede alcanzar hasta 40 horas o dos días y el cobre es quizás la superficie en el que se mantiene menos viable este virus el periodo de incubación que va a ser el periodo en el que se da la infección y se demoran en presentar síntomas en estos pacientes tiene un promedio aproximado de 5 días pero tiene un rango tan amplio de 1 a 14 días que se ha estipulado hasta el momento que no hay una transmisión durante este periodo de incubación o sea que un sujeto asintomático no puede transmitir la enfermedad pero digamos que eso se ha venido volviendo un tema muy controversial y estás emergiendo evidencia que sugiere que evidentemente sí hay transmisión asintomática lo que digamos que complicaría mucho la prevención y la intervención de estos pacientes y contribuiría mucho a su propagación más rápida ahora tenemos que dar una definición ahí el r sub cero se conoce como el número básico de reproducción es el número de casos que se generan tras la exposición a un paciente y lo que se ha visto es que el coronavirus de un paciente que infecta este paciente puede llegar a infectar 2.68 personas esto quiere decir que 2 a 3 personas van a ser infectadas por el coronavirus a partir de un solo paciente lo que nos podría dar un comportamiento casi que exponencial de la propagación de esta enfermedad cuando lo comparamos los valores de la r sub cero con otras enfermedades infecciosas conocidas vamos a ver de que quizás la enfermedad o el virus con un número básico de reproducción más alto es el sarampión a partir de un paciente se infectan 12 y vamos a ver que el COVID se va a comportar muy parecido a lo que fue el SARS a lo que fue la influenza a lo que fue el ébola con 2 a 3 pacientes 2 a 3 personas contagiadas por cada paciente al que se exponen tener en cuenta de que lo que hablamos del año nuevo chino y del gran influjo y transporte masivo que se dio alrededor de esta fecha va a haber contribuido a lo que fue una propagación tan rápida hacia una pandemia que es lo que actualmente estamos padeciendo a nivel mundial ahora bien cuando hablamos del espectro clínico de la infección por coronavirus vamos a ver que es un espectro muy amplio podemos tener pacientes totalmente asintomáticos y con la evidencia que está empezando a surgir digamos de que esto genera mucha intriga ya que si ellos llegan a ser capaces de transmitir la enfermedad pues va a ser mucho más difícil controlar la propagación pero también vamos a tener lo que va a ser un cuadro clínico de infección del tracto superior leve una gripa que en la mayoría de casos va a tener fiebre pero el hecho de que no tengan fiebre no descarta la posibilidad de que sea una infección por coronavirus otro de los principales síntomas que se ve en aproximadamente 60-80% de los pacientes es la tos principalmente va a ser seca pero hay casos en la que puede ser productiva y los casos cerebros inclusive pueden llegar a tener hemoptisis el shortness of breath disnea en 20-40% de los casos síntomas respiratorios superiores entonces paringitis rinorrea no son tan comunes digamos que se ve menos de un 15% de los casos y los síntomas gastrointestinales se considera que no son tan comunes con esta infección náuseas vómito diarrea dolor abdominal se ve menos del 10% de los pacientes ahora esta infección del tracto respiratorio superior esta gripa puede evolucionar a una neumonía entonces ahí basarnos en criterios clínicos cuando estemos abordando estos pacientes recordar el CURP-65 para ver la necesidad de hospitalizar a los pacientes y tener en cuenta cuáles quizás tienen un mayor riesgo de mortalidad posteriormente estos pacientes pueden llegar a evolucionar a un acute respiratory distress syndrome y también pueden evolucionar a una sepsis o un shock séptico se habla de que aproximadamente tardan entre 9 a 10 días para presentar un deterioro clínico marcado que requiera hospitalización lo cierto es que se han identificado unos factores de riesgo para desarrollar enfermedad severa entre ellos edad mayor a 65 años enfermedad cardio cerebrovascular como la hipertensión enfermedad renal crónica diabetes cáncer enfermedades autoinmunes inmunosupresión y EPOC ahora si miramos el comportamiento de la mayoría de infecciones de pacientes con coronavirus 80% de estos pacientes van a tener una gripa leve y se van a poder manejar en casa pero lo preocupante es que casi un 20% uno de cada cinco va a requerir hospitalización y que 5% de estos pacientes van a estar críticos entonces estamos hablando de una gran cantidad de población que va a requerir de el uso de nuestro sistema de salud por lo que tenemos que estar preparados si miramos las complicaciones y mortalidad se dispara después de los 60 años por lo que estos van a ser los pacientes con más riesgo ahora bien hablemos de qué tan letal es el coronavirus y para esto tenemos que definir letalidad la letalidad se va a definir como el número de funciones por causa específica dividido por el número de enfermos por esa enfermedad entonces se multiplica por 100 para que nos dé un porcentaje si hacemos el cálculo con los datos que les mostré del hospital de john hopkins ese mapa demográfico tendríamos que para hoy la tasa de letalidad del coronavirus sería de aproximadamente un 4% ahora bien comparémoslo con las otras epidemias que se han presentado con los otros coronavirus que han afectado humanos el SARS el MERS el SARS en el 2002 como dije que se hizo en Guangdong todos tres son de transmisión zoonótica el SARS se dice que vino de la civeta asiática y tuvo una fatalidad una letalidad del 10% teniendo un impacto en 26 países el MERS sería el más letal de todos hasta el momento teniendo una letalidad de casi el 37% este se transmitía a partir de dromedarios y lo que se ha visto con el coronavirus 2019 es que tiene una letalidad aproximada de 2% pero como les digo esto si lo hacemos con los datos de hoy que les mostré estaríamos hablando casi de un 4% ahora hay que tomar todos estos datos con pinzas ¿por qué? porque hemos hablado de que casi el 80% de los casos son enfermedades leves esto quiere decir que no todas las personas van a consultar y esto va a tener un impacto en el denominador quizás el denominador sea mucho más grande y eso disminuiría la tasa de letalidad lo cierto es que las redes sociales han tenido un muy importante impacto en lo que ha sido la propagación de información sobre esta infección y ha generado digamos que cierto pánico a nivel mundial si nos ponemos a ver las menciones en las redes sociales son casi de un billón comparado digamos el VIH que únicamente lo mencionan en cuatro millones de casos y el MERS y el SARS también fueron mencionados mucho menos incluyendo el ébola entonces para esta pandemia que estamos viviendo hoy puede ser para bien o para mal pero estamos viendo el impacto de las redes sociales y ojalá que las podamos utilizar para una adecuada educación de nuestros pacientes lo cierto es que para hoy el coronavirus digamos que se está comportando mucho más parecido a lo que sería una influenza estacionaria a comparación de la fatalidad que se vio con el SARS y con el MERS que fue mucho mayor entonces digamos que si ponemos eso en un diagrama vamos a tener la ubicación del COVID aquí en esta parte entonces no va a ser tan letal como el ébola no va a ser tan transmisible como la varicela pero lo que si vemos es que por cada infectado se pueden infectar tres es muy alto este número y hemos visto una propagación casi que exponencial por lo que tenemos que tener cuidado a la hora de enfrentarnos a estos pacientes igual para el 9 de marzo del 2020 el coronavirus todavía no es una de las principales causas de muerte a nivel mundial como si lo es la tuberculosis el VIH la malaria pero si ha tenido una propagación muy rápida que es lo llamativo y lo preocupante ahora bien cuando estamos valorando a estos pacientes los paraclínicos que se pueden ver afectados van a ser en el hemograma estos pacientes pueden presentar leucopenia principalmente a expensas de linfocitopenia puede haber compromiso hepático con elevación de transaminasas elevación de LDH elevación de marcadores inflamatorios pero los que se han relacionado con peor desenlace y mayor mortalidad son principalmente dos un tiempo de protrombina elevado y un dímero de elevado también se ha dicho que el bunio una linfopenia severa en cuanto a los hallazgos imaginológicos si se les hace una radiografía de tórax a estos pacientes 75% de los casos van a tener un infiltrado bilateral intersticial de características moteadas multifocal como lo podemos ver aquí inicialmente va a ser de compromiso periférico pero puede evolucionar a este cuadro severo el TAC va a caracterizarse por un patrón en vidrio esmerilado no es tan común el derrame pleural y las adenopatías en el TAC y digamos que lo que nosotros podemos usar como point of care la ecografía podría evidenciar múltiples líneas B lo que se llama un white lung que nos va a evidenciar infiltración al veolo intersticial o consolidaciones entonces vamos a tener estas líneas B cuando estemos haciéndole un point of care sonography a nuestros pacientes ahora hablemos de la definición de casos y su detección para esto vamos a seguir los lineamientos que ha establecido el ministerio de salud y protección social ellos lo publicaron el 11 de marzo del 2020 pero digamos de que están de acuerdo con lo que ha planteado la organización mundial de la salud entonces tenemos el primer caso el caso para definir un cuadro sospechoso hola me dicen que se escucha entrecortado ya mejoró pueden escribir por favor si mejoró listo cuando estamos definiendo los casos sospechosos vamos a tener el primer caso que va a ser un paciente con fiebre tos y con una infección respiratoria aguda grave este va a ser el paciente que nos va a llegar inestable a el servicio de urgencias que va a tener un deterioro repentino y que vamos a tener que entrar a ver si tiene alguna pista que nos haga pensar en coronavirus cuáles son estos nexos epidemiológicos que haya tenido una historia de viaje a china o países de alta circulación viral en los últimos 14 días antes de tener síntomas que tuviera una ocupación como trabajador de la salud o que haya estado en contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado de infección por coronavirus virus entonces entremos a hablar de cuáles son los países con alta circulación viral china japón corea del sur irán italia francia españa alemania eeuu ecuador esto hoy por hoy no tiene tanto peso teniendo en cuenta que como ha tenido una propagación tan rápida el virus cada vez ese nexo epidemiológico va a ser menos evidente por lo que tenemos que tener un umbral mucho más bajo para sospechar que un paciente tenga una infección por coronavirus ahora a que se le define como contacto estrecho estar a menos de dos metros de distancia de una persona sospechosa o confirmada de coronavirus por más de 15 minutos o sea que eso nos va a incluir a nosotros como personal de la salud gente que estudia o trabaje con estos casos sospechosos que vivan en la misma casa o que viajen con ellos en cualquier medio de transporte no importa si es en bus carro avión si están a menos de dos metros por más de 15 minutos se considera un contacto estrecho y es sospechoso el segundo el segundo caso es los mismos criterios de nexo epidemiológico pero que se presente con un cuadro de una gripa leve entonces va a tener fiebre tos fatiga quizás miagia va a tener todo lo que va a ser un cuadro gripal y asociado a eso va a tener el nexo epidemiológico y el último caso es el caso que tiene el nexo epidemiológico pero que está asintomático este sería el caso ideal para detectar en los aeropuertos o en los puestos de control en los que se trate de identificar pacientes que están ingresando al país con esos criterios epidemiológicos entonces aquí quiero hacer un paréntesis porque es de vital importancia que eduquemos a la gente ya tenemos claro cuáles son los tres casos sospechosos tenemos que educar a las personas alrededor de nosotros para que si detectan esos nexos epidemiológicos asociados o no a clínica y los reporten a las líneas a nivel nacional para que no nos estén llegando pacientes a urgencias y esto significa que van a llegar y van a contaminar y posiblemente propagar más la infección sino de que podamos hacer una adecuada intervención y direccionamiento de estos pacientes a sitios que estén adecuados para su manejo y que se les dé digamos que un adecuado aislamiento para disminuir la tasa de propagación también quiero mostrarles que existe algo que se llama el coronap es una aplicación que ha creado el instituto nacional de salud en donde los pacientes o las personas pueden reportar sus síntomas pueden reportar su nexo epidemiológico y a través de esta aplicación les pueden hacer seguimiento entonces por favor eduquemos a las personas alrededor de nosotros de nada sirve que estemos preparados en nuestros hospitales si nos van a llegar personas en números enormes de urgencias sin las precauciones adecuadas y si no toman una conducta adecuada de aislamiento para disminuir la propagación de esta enfermedad entonces por favor eduquemos esto es cuestión de que todos actuemos para disminuir esta pandemia las pruebas de laboratorio se van a tomar de exudado naso oro faringio y esto va a ser del tracto respiratorio superior el tracto respiratorio inferior va a ser esputo aspirado endotraqueal lavado bronco alveolar lo que se va a hacer es que se va a hacer una detección genómica viral a través de reacción en cadena polimerasa como es un virus RNA esto va a ser una transcripción reversa y a partir de esa transcripción reversa se va a obtener DNA y por ende detección del genoma viral que se considera un caso confirmado que tenga dos pruebas de PCR positivas entonces va a haber una de tamizaje que se realiza para identificar el gen E este gen es común entre el SARS del 2002 y el coronavirus de ahora y ya la prueba confirmatoria se va a hacer con el gen RDRP que si es específico para el coronavirus se piensa que si uno tiene una alta sospecha en un paciente con nexo epidemiológico y clínica y que las pruebas salgan negativas se le pueden seguir haciendo pruebas para la valoración y la determinación de si este paciente evidentemente está infectado o no pero hay que tener en cuenta de que no todo lo que tose es coronavirus hay que pensar en otras etiologías y bueno sí descartar una rinitis pero más importante es detectar co-infecciones porque están asociadas a un peor cuadro clínico hacer pruebas de TBC buscar otros virus respiratorios especialmente la influenza entre otros para influenza virus sin sitial respiratorio el rinovirus adenovirus hacer cultivos bacterianos fúngicos en esputo porque de esto depende el desenlace de nuestro paciente iniciar manejos antibióticos tempranos ya que como les digo una co-infección está asociada a un peor cuadro clínico y a peores desenlaces entonces vamos a hablar de las conductas rápidas que se debe tomar con cada caso el caso número 3 que fue el que dijimos que es el paciente la persona asintomática pero con el nexo epidemiológico positivo tiene que estar aislado por 14 días puede hacer su seguimiento a través de la corona app si llega a presentar síntomas se tiene que poner mascarilla y notificar a través de la aplicación o por las líneas de teléfono para que lo direccione tiene que estar en una habitación y baño individual estos deben estar bien aireados y si no puede cumplir con esto y está junto a otras personas tiene que llevar una mascarilla permanente entonces tiene que estar así solito aislado quien lo manda a viajar aquí de nuevo vuelvo y enfatizo lo importante que es educar a las personas educar implica hablarles sobre la higiene de manos hablarles sobre la higiene al estornudar que eviten el contacto con personas que tienen síntomas de gripe resfriado y que traten en lo posible de alejarse de animales vivos salvajes y cocinar bien todo lo que se coman hay que cambiar nuestras maneras de saludar digamos de que de ahora en adelante se va a empezar a dar un cambio en el comportamiento de cómo interactuamos con cada uno aquí vemos al doctor Trump al mister Trump saludando inclusive con el codo y algo que enfatiza la organización mundial de la salud es que no todo el mundo puede utilizar mascarilla la idea es que estas mascarillas la utilicen o personas que son sintomáticas o personas que están en contacto estrecho con casos sintomáticos o con síntomas de resfriado común entonces pues hay que educar a la gente para que no pasen este tipo de cosas no compra por la calle sencillo y aquí hay un video que me pareció muy interesante que compartió el país digamos que por cuestión de tiempo no lo voy a poner pero sí les recomiendo que lo busquen y es una educación que está buscando hacer el periódico el país a las personas para que hagan también una adecuada higiene de los celulares los celulares siempre están en contacto con nuestra vía aérea inclusive hay gente que entra al baño con el celular entonces pues digamos de que es un objeto muy sucio muy contaminado que si lo vamos a estar utilizando en contacto cuando estemos en contacto con pacientes hay que tener mucho cuidado para desinfectarlo porque no sabemos lo que nos estamos llevando a la casa ya vimos de que el virus es viable en superficies por lo que tengamos cuidado ahora la conducta con el segundo caso el segundo caso es el que dijimos que era un paciente con gripa una gripa normal y que tuviera el nexo epidemiológico positivo entonces ¿qué es lo que se le tiene que recomendar a este paciente? toda esa educación de la que hablamos de higiene y el uso de tapabocas y aquí entramos a valorar si él es o no candidato para hospitalizar o para un manejo domiciliario esto tiene unas condiciones de que se puede ir a la casa a estar aislado por 14 días que no tenga las comorbilidades de las que hablamos que están asociadas a mayor severidad ni que sea un paciente anciano mayor de 60 años que tenga una buena red de apoyo y que tenga los accesos a insumos de protección personal que pueda obtener una máscara para proteger a las personas que tenga alrededor de él que comprenda las medidas entonces aquí hay un componente de educación para que haya una adecuada adherencia a estas que su condición socioeconómica y geográfica permita el seguimiento de este paciente y que los miembros del hogar no tengan comorbilidades que puedan resultar en complicaciones entonces aquí es lo mismo queremos que nuestro sistema de salud no colapse por eso es tan importante educar a las personas y tener en la mayor medida posible manejos domiciliarios en los que los pacientes estén adecuadamente aislados con todas las medidas de higiene y de prevención de propagación para que así no tengamos un colapso de nuestro sistema de salud entonces por favor quédense en casa tenemos que concientizar a la gente y tenemos que educarlos este es un video del Washington Post que nos habla muy bien de esto vamos a verlo un momento y lo hice principalmente para que mi familia y la gente en general pongan conciencia sobre lo importante que hay que disminuir la movilidad o la frecuencia que nos movemos en un día a día para que de esta forma bajemos la tasa de contagio y principalmente disminuyamos la velocidad de propagación del virus el artículo nos muestra una simulación de un pueblo con 200 habitantes en los cuales existen tres tipos de personas los sanos los contagiados y los recuperados esta simulación no contempla las muertes y además propone que los recuperados no se vuelvan enfermos en el primer caso todos los habitantes del pueblo se mueven libremente el problema está en este punto una gran cantidad de enfermos que requerirán distintos tipos de atención en el mismo tiempo este es el peor escenario y es el que hay que evitar todo no hay sistema de salud del mundo que apunte en el segundo caso se decide aislar a los enfermos y la zona geográfica donde se encuentran poniendo una barrera como lo que se hizo en Wuhan el problema aquí es que como los expertos de salud esperaban es imposible aislar la propagación y la barrera eventualmente se rompe de todas formas si se fijan la propagación se ralentiza en el tercer caso se toman medidas para restringir la movilidad es decir una cuarentena y que la gente se quede en sus casas logrando que solo una de cada cuatro personas se mueva a vivir y en el último caso se extreman las medidas y se logra que la gente efectivamente se quede en sus casas logrando que solo una de cada ocho personas se moví si vemos si vemos los cuatro gráficos al mismo tiempo vemos como la curva de contagiados se diferencia entre una y otra en los últimos casos se ralentiza y esto permitirá que no lleguemos al caso de tener un gran porcentaje de la población de la población de la población en lo más quizás un poco más de diez días ya hemos tenido más de cien casos y esto es muy preocupante por lo que es indispensable que eduquemos a las personas ahora bien la conducta con el caso número uno que va a ser ese pacientico que nos llega con el nexo epidemiológico y que va a estar sintomático e inestable hay que iniciar por el aislamiento que debe tener este paciente hay que tener precauciones de contacto adecuada higiene de manos uso de guantes patas desechables que el material que se utilice con él sea de uso individual y que tenga visitas restringidas precauciones de gotas adecuada higiene de manos uso de guantes mascarilla y visitas restringidas y una combinación de las dos que serían las precauciones respiratorias pero ahora sí necesitamos una máscara mucho más eficiente para su filtro de nuevo lo que todos conocemos el himno de la acreditación en este caso va a ser el himno anticoronavirus el palma con palma dorso con dorso lavarnos bien las manos y tener muy en cuenta los cinco momentos en los que tenemos que hacer una higiene de manos cuando vayamos a tener contacto con estos pacientes o con el entorno de estos pacientes entonces lo que plantea la bibliografía es que estos pacientes deben estar aislados en un cuarto con una antesala en esta antesala lo que se plantea es que los médicos y el personal de salud que vayan a entrar en contacto con este paciente se coloquen o desechen el equipo de protección personal que se requiere y del que vamos a hablar más adelante para tener contacto con estos pacientes ojalá fuera un cuarto con presión negativa que genere un gradiente de presiones que no permita que el aire contaminado se disperse hacia otros cuartos y ojalá fuera un cuarto con un recambio constante de aire la literatura habla aproximadamente de mínimo 12 recambios de aire por hora ¿qué es lo que pasa? esto necesita una adecuación institucional enorme yo no sé cuántos hospitales y clínicas en Cali cuenten con cuartos así con estas características ¿qué es lo que dicen los artículos? si no se puede cumplir con esto lo mínimo es que las puertas permanezcan cerradas para evitar que se propague el virus a otras habitaciones y que haya una infección nosocomial asociada a la hospitalización de este paciente entonces vamos a ver como les dije este paciente se puede presentar ya sea con una sepsis shock séptico o con un síndrome de distrés respiratorio agudo y la organización mundial de la salud ha dado unas pautas y quizás una guía sobre cómo debemos manejar estos casos entonces de nuevo el caso 1 es el sintomático grave con un exoepidemiológico positivo básicamente el manejo es de soporte monitorícelo adecuadamente muy importante como dijimos estos pacientes van a presentar un deterioro en el transcurso de 10 días si llegan a ser casos severos se les debe proporcionar oxigenoterapia inicialmente mientras se estabilizan se plantean unas metas por encima de 94% de saturación de oxígeno pero tras su estabilización la OMS dice que se puede mantener con una saturación mayor a 90 para esto vas a usar cánulas nasales ojalá se les ponga una mascarilla facial encima y ojalá no sean a flujos mayores de 5 litros por minuto para evitar que se aerolicen partículas virales al medio no obstante pues es casi que claro que la mayoría de los pacientes van a necesitar flujos mayores por lo que se les va a tener que poner máscaras con reservorio y se van a tener que poner pues titular los flujos a casi 10 15 litros por minuto ahora bien el manejo con bronco y latadores lo ideal es que se utilice esta cámara espaciadora para evitar de nuevo que se generen aerosoles y esto pues se va a ver asociado a un posible a una posible contaminación del personal que esté acudiendo a estos pacientes por lo mismo tratar de evitar en toda medida nebulizaciones e inicialmente tener una fluidoterapia conservadora para no exacerbar el cuadro de alteración en la oxigenación de estos pacientes si el paciente se presenta con sepsis el manejo de sepsis que conocemos de toda la vida antibiotecoterapia en la primera hora ojalá previa toma de hemocultivos pero que estos y de cultivos de la vía aérea pero que estos no nos retrasen el manejo de igual manera la OMS recomienda el manejo empírico conoce el tamivir el tamiflu es un inhibidor de la neuromiridasa el coronavirus no produce neuromiridasa pero como les dije en caso tal de que estos pacientes presenten una coinfección con influenza es necesario de que hagamos el tratamiento de esta para disminuir un peor pronóstico y lo que plantean es no administrar corticoesteroides sistémicos porque se ha visto que hay un retraso en la eliminación viral del tracto respiratorio superior esto lo han visto esto lo han extrapolado de evidencia de lo que fue el manejo del SARS del MERS y de la influenza entonces la recomendación es no administre corticoesteroides sistémicos a estos pacientes quizás en el caso de que usted esté sospechando una insuficiencia suprarrenal entonces el bundle de la primera hora que conocemos de sepsis todo lo que ya sabemos de la reanimación inicial que se debe hacer con estos pacientes y en caso tal de que continúen inestables pues darles un soporte vasopresor preferiblemente la norepinefrina como primera línea y en caso tal de que continúen inestables considerar si requieren o no de inotrópicos tener en cuenta de que los vasopresores como la norepinefrina se pueden administrar por vena periférica siempre y cuando se les haga un adecuado seguimiento lo ideal obviamente va a ser utilizar monitoría invasiva y administración a través de un acceso central pero digamos que la OMS nos dice que si vamos a tener una adecuada vigilancia de nuestro acceso periférico se puede dar vasopresor inicialmente por él ahora si el paciente presenta ARTS lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que optemos por una ventilación mecánica protectora idealmente iniciar con un volumen ideal de 6 milímetros por kilo y esto basado con el peso ideal y que nos movamos en el rango entre 4 y 8 tratando de mantener una presión plató menor a 30 centímetros de agua lo que se ha visto es que estos pacientes requieren de un PIB alto se describe en la literatura PIB entre 12 a 17 centímetros de agua esto pues se va titulando también con la FIO2 para tratar de obtener los resultados que buscamos idealmente tener unos gases arteriales que se encuentren entre 7.3 a 7.45 y digamos que si estamos en estas metas podemos tener una hipercarnea permisible que es lo que recomiendan que se haga una pronación temprana de estos pacientes idealmente en las primeras 24 horas y que se haga por 12 a 16 horas al día obviamente se quieren que tener todas las precauciones y toda la vigilancia de estos pacientes con la pronación y idealmente se debe hacer por un equipo que esté adecuadamente entrenado en esto de nuevo para no exacerbar la oxigenación de estos pacientes ser conservadores con nuestra fluidoterapia y los los casos refractarios se habla de que aproximadamente un 4% de los casos van a requerir de circulación extracorpórea de oxigenación por membrana y circulación extracorpórea entonces si se cuenta con esto digamos de que optemos por eso en los casos refractarios pero en los casos refractarios que no contemos con ECMO considerar si tienen una PAFI menor a 150 y muestran de sincronía o no se logran alcanzar las metas ahí sí la Organización Mundial de la Salud recomienda que se puede administrar una infusión de relajantes musculares de lo contrario tratar de que se dé la ventilación con sedación en ambos casos ya sea sepsis ya sea ARTS tener una alta sospecha y estar valorando mucho a estos pacientes para evitar un deterioro emergente ojalá pudiéramos intubar a estos pacientes de manera programada y no de emergencia y por eso pongo esta foto a propósito en la que están corriendo y evidentemente no tienen la protección que requieren cuando están manejando uno de estos pacientes ojalá la intubación sea programada y estemos valorando estos pacientes constantemente ahora ¿cómo vamos a definir el fin de aislamiento de un paciente y su alta médica? se recomienda que se realice el PCR cada dos a cuatro días en estos pacientes si se puede hacerlo cada día y si evidenciamos una recuperación clínica con dos pruebas negativas separadas por 24 horas podemos decir de que estos pacientes se han recuperado ahora manejo específico para el coronavirus hasta el momento no hay empecemos por las vacunas el US National Institute of Allergy and Infectious Diseases inició las pruebas de una vacuna que en este momento se encuentra en fase 1 clínica ellos tienen 45 voluntarios sanos que están en esta fase 1 y quizás es la vacuna que está más adelantada de todas esto se está llevando en Massachusetts ellos están haciendo la vacuna a nivel a base de mRNA sintético se ha hablado de la hidroxicloroquina por su efecto antiviral inmunomodulador antiinflamatorio que tuvo con el VIH lo están extrapolando de manejo con VIH generalmente también la asocian con acitromicina por el uso de la acitromicina en el ébola y en el zika lopinavir y ritonavir son inhibidores de la proteasa ellos lo que van a hacer es que haya una replicación inadecuada del virus y digamos de que se genere una disminución en la replicación viral el remdesivir que también va a alterar la replicación viral por ser un análogo nucleócido que genera copias virales defectuosas todo esto se les están haciendo diferentes ensayos clínicos pero hasta el momento ninguno ha tenido resultados que se puedan tomar como un manejo específico para esta infección por lo que por el momento nos podemos basar en que el manejo de una infección con coronavirus es sintomático y de soporte ahora bien vamos a lo que vinimos que debemos saber como anestesiólogos y cómo debemos abordar a estos pacientes cuando nos enfrentemos a la manipulación de su vía aérea esto es importante porque a pesar de que se cancelen viajes a pesar de que se cancele fútbol y eventos nosotros vamos a estar en primera línea atendiendo a estos pacientes y es de vital importancia protegernos cuando estos pacientes se presenten con insuficiencia respiratoria entre los entre las especialidades que nos van a tratar van a estar neumología infectología terapia respiratoria medicina interna pero los que nos incumben son intensivistas y anestesiólogos y nosotros debemos hacer un gran énfasis en la prevención de transmisión nosocomial y tratar de controlar la infección a nivel intrahospitalario ¿por qué? porque hay reportes de miembros de personal de salud en China que se infectaron con coronavirus murieron por coronavirus este médico chino el doctor Liang Wudong era un otorrino fue uno de los iniciales combatientes contra este virus y lastimosamente falleció a manos de él y en Europa se siguieron cometiendo los mismos errores que en China no se tomaron las precauciones de protección y también se cobraron vidas de médicos entonces no estamos exentos nosotros de complicarnos tenemos que protegernos ¿por qué? porque los procedimientos en los que vamos a estar involucrados se consideran de alto riesgo para la generación de aerosoles y por ende alto riesgo de contagio e infección primero hablemos de los que se consideran de bajo riesgo poner una cánula de gedel poner una máscara de oxígeno hacer compresiones torácicas defibrilar poner o obtener medicamentos endovenosos pero los de alto riesgo se consideran dar terapia con cánulas nasales de alto flujo dar ventilación con BBM dar ventilación no invasiva con CPAP y BIPAP establecer una vía aérea quirúrgica o realizar intubación realizar broncoscopias o realizar endoscopias gastrointestinales ¿cuáles son las recomendaciones? evite evite la ventilación no invasiva evite el CPAP también evite las cánulas nasales de alto flujo debido a que se asocian a una mayor producción de aerosoles a partir de la terapia con estos pacientes además de que se ha visto que no tienen evidencia de tener un mejor desenlace en los pacientes con una insuficiencia respiratoria aguda de origen viral esto es teniendo en cuenta la experiencia que han tenido con la influenza y con el SARS entonces no se recomienda tampoco utilizar humidificadores de oxígeno por lo mismo generación de aerosoles tratar de utilizar flujos bajos en lo que se pueda y evitar nebulizaciones ahora ¿cómo nos vamos a proteger y qué debemos exigir en nuestros sitios de trabajo para que podamos hacer un abordaje seguro de estos pacientes máscara de alta eficiencia que van a ser respiradores particulados como el N95 que es de Estados Unidos y el FFP2 que son las que se consiguen en Europa básicamente lo que quiere decir esto es que filtra el 95% más de las partículas de 5 micras e inclusive menores protección ocular si se puede gafas y el escudo facial que se ve en la foto pero siempre debe haber una protección de nuestra esclera porque a través de estas mucosas puede haber contacto con el virus vestido antifluidos ojalá se tenga una escafandra que nos cubra toda la superficie de piel para evitar en lo mayor posible el contacto de nuestra piel con las partículas aerolizadas y polainas o botas entonces les voy a mostrar unos ejemplos digamos de que las recomendación es que cada institución tenga su protocolo de cómo se van a vestir lo ideal es tener un checklist y que cada vez que se vayan a vestir las personas que vayan a entrar en contacto con estos pacientes se vaya revisando este checklist para que se cumplan todas las medidas de protección necesarias y se evite el contagio de nosotros el personal de salud entonces inicialmente poner el gorro quirúrgico ojalá y lo ideal es utilizar doble guante entonces cuando nos estemos poniendo el gorro quirúrgico el tapabocas las gafas ponernos guantes encima de esos guantes ponernos una bata impermeable aquí como vemos se pone la bata se pone la máscara se pone el gorro no la cinta de las gafas con la mascarilla lo ideal es que se pueda retirar todo el equipo fácilmente porque durante el retiro del equipo es que hay mayor riesgo de contaminación aquí en la foto ella no tiene un guante debajo pero lo ideal es que usemos doble guante y se ponga un guante encima que cubra la muñeca y otra recomendación que se hace es pegar el guante a la bata con una con un espadarapo lo que tengan de forma longitudinal no de manera circunferencial porque circunferencial podría dificultar la retirada de la bata y del guante pero si ponemos un espadarapo longitudinal lo que va a hacer es facilitar que cuando nos quitemos la bata se retire el guante con ella y quedamos con un par de guantes debajo entonces aquí hay un video que creo que muchos han visto del hospital de Valdecilla el protocolo de asistencia anestesico-quirúrgica de un paciente infectado por coronavirus desarrollado por el servicio de anestesiología y reanimación del hospital universitario Marqués de Valdecilla realizado en el hospital virtual Valdecilla el primer paso para la atención de un paciente infectado por coronavirus es la correcta colocación del equipo de protección individual EPI del personal que existe como pueden ver tener el checklist indispensable dejar todas las cosas afuera del cuarto o el quirófano antes de tener contacto con nuestro paciente y que ese checklist lo esté revisando otra persona para que se se asegure y que sí se estén cumpliendo con todas las medidas de protección EPI los profesionales deben tomar una serie de precauciones retirar todos los objetos personales y vaciar los bolsillos ajustar el calzado recoger el pelo para lo cual recomendamos el uso del gorro quirúrgico sujetar las gafas y entrar evacuado dado que una vez que se entre en el escenario no se podrá volver a ser el equipo olvidé decir que antes de ponernos todos se debería hacer una adecuada higiene de manos eso es lo principal el segundo paso será la colocación de las calzas en primer lugar debemos identificar punta y talón después introducir el pie y estirar a lo largo de la pantorrilla se recomienda hacer un nudo simple en la parte lateral pues ello facilitará la posterior retirada para hacerlo de manera confortable es bueno disponer de un tabú el tercer paso es la colocación de la mascarilla colócala sobre mentón nariz y boca hay que una de las cintas en lo alto de la cabeza y otra por debajo de las orejas hay que asegurarse de que la máscara haga buen sello con nuestra cara inhala y exhala fuertemente para comprobar que está bien colocada y no tiene fútbol aquí quisiera hacer un paréntesis porque otra de las recomendaciones que se ha dado hoy en día digamos que con la boca la barba la recomendación es quitarse la barba porque no permite un adecuado sello de estas máscaras y digamos que esa es una recomendación que se hace hoy en día bueno digamos que por cuestión de tiempo vuelvo y repito que lo ideal es que se estandaricen unos protocolos de este equipo de protección personal y se lleve a cabo el checklist y se lleve a cabo la adecuada supervisión de la colocación y retiro de estos especialmente en el retiro por el alto riesgo de contaminación que hay en estos pasos quiero enfatizar de que es de vital importancia la simulación y la preparación porque es engorroso ya hemos hecho esto en previas simulaciones y da paso a errores comunes entonces tratar de simular tratar de practicar para el día que tengamos que portar nuestro equipo de EPI lo hagamos adecuadamente este era el video de la retirada de la EPI pero como les digo la idea es que se estandarice en cada institución y que se lleve a cabo un checklist en el que se permita valorar si se está haciendo adecuadamente el protocolo se debe tener un protocolo propio del hospital como les dije para la planeación previa del manejo de estos pacientes utilizar el mínimo personal necesario en la intervención de estos pacientes para que evitemos el contagio y la propagación medidas de desplazamiento cuando se vaya a desplazar el paciente de su habitación de aislado a un quirófano este debe portar la máscara quirúrgica para evitar que transmita aerosoles durante su desplazamiento los casillos deben estar aislados ojalá que sea el quirófano más cercano y que requiera menos desplazamiento de todos y el personal que lo esté desplazando tiene que portar todo el equipo de protección personal contar con todo el material requerido adentro de la sala la idea es disminuir en lo posible la entrada y salida de personas al quirófano porque esto puede aumentar la propagación de aerosoles y ojalá sea el último procedimiento del día ojalá no se expongan otros pacientes y otros quirófanos al desplazamiento y traslado de estos pacientes ahora bien para la intubación lo que se recomienda es dos personas y que sean las más experimentadas pero pues obviamente no vamos a poner a nuestros anestesiólogos mayores de 60 años contra las comorbilidades del mundo a intubar a estos pacientes que sean experimentados sin comorbilidades y con una edad que no esté asociada a peor desenlace en caso de contraer la infección encima de los guantes que ya teníamos de la EPI poner otro par de guantes ¿para qué? para cuando terminemos la laringoscopia cubramos la hoja del laringoscopio con el guante y esto sea posteriormente desechado en una bolsa adecuadamente rotulada para que se haga su adecuada descontaminación y desinfección ¿qué se habla? de que si se coloca un filtro de alta eficiencia entre la máscara o el tubo y la pieza en L del circuito se logra una adecuada protección de nuestra máquina de anestesia digamos que uno cuando lee la bibliografía y los artículos se va a encontrar de que muchos también optan por poner un filtro en el lado expiratorio de la máquina previa a su ingreso pero la evidencia dice que si se pone un único filtro entre la máscara y el tubo es suficiente y digamos que eso tiene una gran relevancia en nuestra población y en nuestro medio teniendo en cuenta que quizás necesitemos ser un poco más eficientes y no malgastar recursos porque es importante que se realice la intubación entre dos personas la preoxigenación se debe hacer a doble mano hacer un adecuado sello de la máscara con la vía aérea del paciente para evitar de que se liberen aerosoles el médico encargado de la intubación va a ser el único que manipule la vía aérea de estos pacientes o sea que él va a ser el sellado de la máscara y la intubación ojalá se proxigenen estos pacientes en lo posible con oxígeno al 100% por 5 minutos evitar ventilarlos y si toca ventilarlos ventilarlos con volúmenes estirales bajos y con la menor presión positiva posible para evitar que se generen aerosoles y preferir un tubo endotraqueal a comparación de una máscara laringea que se debe utilizar ojalá que un videolaringoscopio y que este tenga la pantalla separada de su manubrio para que no pase esto no tengamos que acercar nuestro rostro al paciente y exponernos a los aerosoles entonces si es posible como con el CIMAC tener la pantalla alejada y que podamos hacer una laringoscopia indirecta sin ningún problema optar por secuencia de intubación rápida utilizar una parálisis neuromuscular profunda con el relajante que usted quiera sea rocuroneo succinilcolina si no tienen contraindicaciones utilizar guía la idea es que sea un procedimiento efectivo al primer intento y que genere la menor producción de aerosoles posibles antes de tratar ventilar a este paciente cuando lo hayamos intubado lo primero que se debe hacer es inflar el neumotaponador y evitar la intubación despierto se debe hacer una adecuada valoración de la vida aérea de estos pacientes valorar si va a ser una vida aérea difícil o no y estar preparados para enfrentarnos al caso de una vida aérea difícil en lo posible no tratar de utilizar el video broncoscopio o un fibro broncoscopio porque aumenta el riesgo de tos en estos pacientes inclusive la topicalización con spray de lidocaína también aumenta la generación de aerosoles entonces evitar en caso tal de que se falle la intubación no recomiendan seguir intentando intubar sino tratar de hacer un backup con una máscara laringea de segunda generación para evitar que se generen aerosoles en estos pacientes se ha visto que se generan más aerosoles a mayor intento de intubación que si se hace un rescate ventilatorio con una máscara laringea de segunda generación que quizás nos genere un adecuado sello y ya de ahí se valorará si se intuba a través de la máscara o si se hace el procedimiento con esta el mantenimiento tiva versus inhalados no hay recomendación hacia uno o hacia el otro con lo que el anestesiólogo se sienta seguro cómodo lo que sí hay que tener en cuenta es que si usted le pone el filtro al circuito va a estar protegiendo el equipo de anestesia de infección estar vigilando el circuito constantemente para evitar y detectar fugas de nuevo la ventilación protectora del mismo manejo del ARTS y pensar de que si estos pacientes tienen un deterioro repentino utilizar la ultrasonografía como point of care para descartar un neumotórax obviamente protegiendo nuestros equipos para que no se infecten ahora para la extubación la recomendación es que se haga una reversión completa del parálisis neuromuscular para evitar de que estos pacientes estén luchando y quizás tosiendo al final tratar de dar una infusión de dexmedetomidina remifentanil lidocaína endovenosa minimizar la succión y si es posible ojalá se utilice un sistema de succión cerrada de esos que se ven en la UCI y no desconectar el tubo cuando se retire no desconectarlo del sistema la persona que estuvo encargada de la vía aérea es el mismo que va a retirar el tubo lo que recomiendan es poner compresas mojadas en la boca del paciente ahí se retira el tubo para evitar la producción de aerosoles y el otro anestesiólogo ayudante le va a recibir el tubo y ahí si lo va a desechar todos los insumos utilizados se deben desechar lo ideal es que el paciente se recupere en la sala y una vez se haya recuperado ya se haga el traslado a su cuarto de aislamiento teniendo en cuenta todas las recomendaciones que dijimos para el traslado la descontaminación del quirófano se logra una adecuada inactivación viral y una adecuada desinfección con los protocolos estándares que se utilizan en los hospitales ya sea utilizando hipoclorito de sodio peroxido de hidrógeno etanol al 70% aspersión con amonios cuaternarios todos logran una adecuada descontaminación de nuestro quirófano y pongo esta imagen porque es de vital importancia también capacitar a las personas encargadas del aseo de los quirófanos para que se protejan adecuadamente esto es un trabajo en equipo en el que todos tenemos que estar bien preparados todos debemos realizar simulación y todos debemos tener muy claro todas las precauciones que se tienen que tener en cuenta los invito los invito a simular ojalá que se simulen muchos casos ya tuvimos una experiencia en la clínica Sebastián de la Alcazar y a partir de la simulación se detectan muchos errores a la hora de intervenir la vía aérea de estos pacientes entonces los invito a simular para que el día en que se enfrenten a una vía aérea de un paciente con coronavirus no tengan fallas en la protección personal porque no podemos volvernos un peso para nuestro sistema de salud sino que debemos en lo posible tratar de protegernos y para proteger también a nuestras familias entonces de nuevo están los videos de las simulaciones la idea es que esos videos están en todas las redes sociales es del mismo hospital de España del que les mostré el video de cómo vestirse por cuestiones de tiempo no les voy a mostrar pero la invitación es a simular porque necesitamos estar preparados y lo que vivenciamos en esas simulaciones es que hay alto riesgo de fallas en las precauciones que se deben tomar entonces por favor simulemos tengamos en cuenta un protocolo que se siga paso a paso para evitar errores por último quisiera mostrar este llamado que hace la asociación de anestesiología australiana en cancelar las cirugías selectivas estamos en una pandemia y como están viendo el aumento de casos en nuestro país ha tenido un aumento exponencial entonces por favor que estemos disponibles como expertos en vía aérea para atender las urgencias tratar de posponer todo lo lectivo y tratar de disminuir nuestra exposición a casos que quizás no sean urgentes y por ejemplo si están en el hospital y no hay un adecuado aislamiento de otros pacientes con coronavirus sí pueden terminar siendo un foco de infección para nosotros y el personal de salud entonces por favor evitemos cirugías selectivas estamos en un periodo de pandemia y tenemos que estar preparados para responder para las urgencias las conclusiones no tener miedo si es una enfermedad de alta transmisión vemos de que quizás no sea la letalidad que nos quieren pintar las redes sociales pero tenemos que tener todas las precauciones posibles para evitar de que se siga propagando y para evitar una infección en nosotros educar enfatizar en prevención y ser solidarios ahora que se vienen días de cuarentena yo los invito a que miren a su alrededor gente que vive del día a día gente que necesita trabajar cada día para llevar comida a su hogar seamos solidarios en estos momentos de crisis utilicemos de manera estricta el equipo de protección personal en procedimientos de alto riesgo mencionados y de nuevo simular 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 tener protocolos institucionales y tener en cuenta que esto es un tema de salud político y de infraestructura en el hospital digamos de que ya hay un lineamiento hay un plan de contingencia para enfrentar el coronavirus y pues nada lo que les digo de tener solidaridad con la gente alrededor de ustedes y tenerle miedo al miedo simplemente estar preparados bien informados y con adecuada protección es alentador saber de que en China ya se registran días sin contagio entonces hay información también alentadora seamos positivos y no olvidemos también que hay mucho dengue hoy por hoy muchas gracias por su atención espero que la charla les haya gustado ¿cuándo está? el no solo es el mayor el primero de los intensivos de la el primero Gracias. No sé ahora cómo quieren plantear la dinámica a mis docentes. Muchas gracias. Andrés, Camilo Cruz, primero agradecerte por la buena charla que nos acabas de presentar y extensivas a tu docente tutor. Pues yo pienso que estamos ante una situación realmente complicada y como vos dijiste, educar, simular y sobre todo conciencia, compañeros, porque nosotros definitivamente vamos a estar expuestos y recuerden que infortunadamente por nuestra relación laboral, que es cero, pues nadie va a responder por nosotros. Entonces reitero lo que comentábamos anoche. Si no tenemos las medidas de protección, no podemos ser héroes. Recuerden que eso de ser héroe es algo muy subjetivo. Me parece que ser héroe es poder mantener una salud para que podamos brindar una buena atención a nuestros pacientes sin poner en riesgo nuestros hogares. Muchas gracias, Andrés. Sí, totalmente de acuerdo con Camilo. Muchas gracias. No podemos ser héroes. Tenemos que protegernos y tenemos que tener todas las precauciones para evitar contagiarnos. Javier dice que nuestras clínicas ya tienen protocolos para el manejo de estos pacientes si ha capacitado el personal médico y no médico, trajes de filtro con esa protección. ¿Qué hace si no las hay? Lo que decimos, evitar el contacto con estos pacientes. Lastimosamente no podemos volvernos una carga nosotros los que estamos destinados a tratar de aliviar esta pandemia. Entonces, ya creo de que eso es un tema muy controversial que cada uno va a tener que tener en cuenta personalmente, pero lo cierto es que ya hay reportes de personal médico que ha fallecido por esta infección y no podemos darnos el lujo de infectarnos nosotros y devolvernos una carga para nuestro sistema de salud. Creo que debemos ser muy responsables con lo que está sucediendo y cuidarnos y utilizar las medidas de protección adecuadas. ¿Me escuchas? Sí, señor. Bueno, te felicito por la exposición. Muchas gracias, doctor. Creo que el audio lo escuché muy bien. En este, a comparación de otras experiencias que hemos tenido, este ha sido el mejor audio que hemos podido lograr. En cuanto al tema específico, pues una revisión muy completa la que hiciste. Quería de pronto hacer dos comentarios. Como dijo el doctor Camilo, tenemos que, apenas estamos empezando, la parte de simulaciones clave. No sé, de pronto con el doctor Castillo, que es el coordinador de la parte de simulación de la universidad. Deberíamos ser como los líderes y generar algo parecido a lo que se hizo en el hospital de Valdecilla. No sé qué opines, Germán. Estamos en el momento, de hecho, creo que estamos un poco atrás. Nos hemos quedado en esa parte y podríamos desarrollar una serie de videos y tú ser también parte de este proceso, ya que comenzaste el liderazgo con esta excelente charla. En un segundo punto, hablando con compañeros que tenemos en España, conocidos, votantes que han venido acá, lo que se viene para, según la experiencia de ellos, es difícil. Las unidades prácticamente llenas de pacientes con COVID en falla ventilatoria. Y en relación a lo que dijiste en la charla, de pronto hay un punto que sí me han dicho ellos, es que ante la escasez de ventiladores, las cánulas de alto flujo en su momento pueden ser una opción. El problema, como tú le dijiste, es los sistemas de presión negativa de los hospitales. Hay que ver, dependiendo cada institución, cómo están en ese tema. Porque la falta de ventiladores es uno de los grandes problemas que están teniendo en estos momentos. En cuanto a la ventilación mecánica, me comentan ellos que lo que se ha visto es que son pacientes muy, muy agradecidos con el prono y con la titulación de PIP en el caso de la hipoxemia. Me dicen ellos que son pacientes, muchos de ellos, que se ven clínicamente bien, pero que con saturaciones muy bajas, por debajo de 84%, muchos de ellos, requiriendo en algunos casos, cuando comienzan a hacer esfuerzos respiratorios, hacen el terreno muy rápido y tienen que intubarlo, otros aguantan. Y esos que aguantan los mantienen con dispositivos de alto flujo. Veía yo en un chat de ventilación mecánica de expertos, creo que son españoles. Ya les voy a copiar por el chat las recomendaciones de ellos, pero comentaban que la escándula de alto flujo es evitar el CIPAP y el AMBUM, que de pronto hacen más el problema de los aerosoles que comentabas, Andrés, en tu charla. Otra de las cosas es que las distensibilidades en ellos no son tan malas, o sea que la titulación de PIP se puede hacer de una manera un poco más rápida. Y una cosa bien importante que me decían ellos es evitar titular el PIB hacia abajo una vez se recuperen rápidamente, hasta que no se tengan FIO2 por debajo del 40% no comenzar a disminuir el PIB. Todo eso pues tenemos que tener la experiencia, muy probablemente la vamos a tener por las características que han tenido esos países. No sé si Javier, Germán, quieran comentar algo. Bueno, muchas gracias Andrés por la conferencia, excelente manejo y el abordaje de todo lo que necesitamos. El laboratorio queda a disposición. Si alguno tiene ideas para hacer simulación, para utilizarlo ya en el laboratorio, ajustamos los horarios y pues conmigo coordinamos, porque pues la laboratoria y mucho personal se está manejando fuera de la universidad por orden de rectoría. Entonces, si tienen algunas ideas, por lo menos ha surgido mucho la idea de utilizar plástico para la estubación o para la intubación, con pros y contras, la idea es tratar de disminuir la exposición a aerosoles. Entonces, sería como interesante hacer simulación de todas estas estrategias que se están mencionando. Entonces, como les digo, está a disposición el laboratorio, se contactan conmigo y hacemos el ajuste para organizar los espacios. Excelente presentación Andrés y esperemos a ver cómo nos va con esta epidemia. Muchas gracias. Quisiera comentar lo que dijiste del plástico que se pone durante la intubación y extubación. Como les comenté, ya hicimos unas simulaciones en la clínica Sebastián de la Alcázar, acá en Cali. Se hizo la intubación con videolaringoscopio. Y lo que se vio es que ese plástico termina siendo muy engorroso. Quizás dificulta mucho la manipulación con el paciente. Igual hay que mirar todas las opciones que hayan para tratar de disminuir los aerosoles. Y me parece excelente que tengamos a disposición el laboratorio porque es esencial. En verdad que es muy importante hacer simulación y es muy importante hacer debriefing de lo que se ve en la simulación porque hay muchos errores y muchas fallas que nos pueden llevar a contagio. Y es lo que tenemos que evitar a toda costa. Germán, yo considero, me parece como un consejo, pongámonos unos temas de aquí a mañana para realizar unos videos cortos que se dan por ahí de 30 segundos. Por ejemplo, lo como el que nos llegó el lavado de manos. Sobre todo para la parte del manejo dentro de los quirófanos. Se los podemos pasar a todos los compañeros y por estos medios la información realmente vuela. Entonces yo pienso que determinar unos temas específicos vamos a cancelar vena. Por ejemplo, un paciente con COVID y quizás tengamos mayor impacto a todo nivel de personal de la salud. Otra cosa, si todo va a continuar un desarrollo como lo que ha sucedido en Italia o en España, yo pienso que debemos empezar a pensar en sitios de manejo de estos pacientes donde estemos metidos 12 horas por lo menos debido a la escasez de las barreras que tenemos. Porque como nosotros normalmente hacemos en un quirófano que es dar a un paciente, salir, tomar un café, dar a otro paciente, eso no lo vamos a poder hacer con este tipo de pacientes ya contaminados con COVID o de pronto en manejo de su situación respiratoria. Entonces pienso que con nuestras instituciones es importante empezar a buscar esos sitios de acoplamiento de estos pacientes donde van a estar manejados o supervisados por alguna persona especializada, ya sea en cuidado intensivo, ya sea en anestesiología o en alguien preparado para eso. Gracias. Andrés, Andrés, una pregunta. Aquí en el chat surge la inquietud de que hay algunos pacientes que son asintomáticos o la mayoría son asintomáticos y pueden transmitir la infección. ¿Eso implicaría que nosotros en todas las anestesias tuviéramos que usar esos filtros de alto flujo? O digamos de alta eficiencia, perdón. ¿Cómo les ven? Teniendo en cuenta que hay una gran población de asintomáticos que de pronto vienen con otro tipo de urgencia, porque ahí digamos que las pautas son claras en el paciente que tiene la infección. ¿Y qué hacer? Pero digamos en los pacientes que llegan, que no tienen ningún tipo de sintomatología, pero de pronto pueden tener el virus, ¿cómo deberían ser las medidas usuales? O sea, ¿debemos usar en todos los pacientes filtros N95, filtros de alta eficiencia? No sé qué alineamiento hay sobre eso. Como les mencioné durante la charla, la transmisión en el periodo de incubación, alias pacientes asintomáticos, a pesar de que es algo que está tomando fuerza, quizás es algo que todavía no se ha contemplado como verdad absoluta. No he visto ninguna recomendación al respecto, pero lo que podría dar desde mi punto de vista, teniendo en cuenta los recursos de nuestro país, quizás de nuestros hospitales, teniendo en cuenta que quizás todavía no nos estamos enfrentando a una población masiva de infectados respiratorios sintomáticos, tratemos de ahorrar recursos. Sería mi recomendación, porque cuando ya los necesitemos y los tengamos que usar y no tengamos los recursos y la protección adecuada por haberlos usados en casos asintomáticos que todavía no se ha comprobado, pero sé que sí son un medio de transmisión, pues me parecería catastrófico. Ese es mi punto de vista. La verdad, no he leído nada al respecto y pues si se puede usar en todos, no sé. No sé porque no sé si contemos con los recursos para darnos esos lujos. Ese sería mi punto de vista. No he visto literatura al respecto. La doctora Sandra, protección para el anestesiólogo según la literatura para nuestros pacientes cotidianos que no sabemos si son o no son positivos, mascarilla de alta eficiencia con todo el mundo. Lo que les digo, me parece que hay que tener en cuenta que al momento se está tomando fuerza ese riesgo de transmisión en asintomáticos, pero pues vuelvo a lo mismo. Si fuéramos, si tuviéramos recursos infinitos, hagámoslo, pero en el momento, digamos que está un poco incipiente y todavía no han llegado a todos esos casos. Es un tema muy complejo. El tema de los recursos es bastante complejo, sí, pero y eso lo están viviendo en España y en Italia. Me comentaban los amigos de España que es caótico lo que están viviendo. Es más, ellos, como dijo Camilo, ellos recomendaban estar preparados con... Ellos recomendaban estar preparados... Están agotando. ...con UCI libres, con UCI libres, con camas libres y en cuanto al quirófano, con espacios de quirófano libres y listos. Yo creería que... No creería que estemos en hospitales actualmente listos porque ellos me comentan que cuando empiece a llegar el primer paciente eso es exponencial en las unidades de cuidado intensivo. Lo que mencionan respecto a la mascarilla GNA-95 es bastante contubartido, como dice Fabricio, porque el recurso se está agotando. Vemos como mucha mascarilla GNA-95 está circulando en la calle por personas, pues, del común y no hay tanto recurso en los hospitales. Entonces, usarla para todos los procedimientos, incluso valoraciones o estando en... Solamente transitando en la institución es bastante complejo. Utilizarla en el paciente que se va a manipular la vía aérea que hay un riesgo de generación de aerosoles sería lo ideal. Pero, como vemos, este recurso es finito, no dura tanto tiempo y se va a agotar progresivamente. Lo más reciente que yo encontré sobre este tema es un reporte de caso que sale de una publicación de China que dicen que la mascarilla de alta eficiencia no se ha demostrado que sea superior a la máscara quirúrgica en el contexto de influenza, pero que hasta el momento la evidencia de expertos y la evidencia disponible es que sería lo ideal tener la mascarilla GNA-95, pero no es superior en otras infecciones virales. Entonces, queda bastante, bastante discusión. Dan las recomendaciones del lavado de manos, del uso de protección personal como caretas, gafas y bata es también superior. Es muy adecuado tener ella, tener todos estos elementos y no solamente centrarnos en la mascarilla N95. Es mi opinión con base en lo que he leído de la última evidencia que hay al respecto. La evidencia no es muy buena porque es una enfermedad muy nueva y tampoco se puede tener mayor evidencia. Si es que realmente es tan nueva que todo es observacional. La mayoría de los papers que están saliendo. Hay una pregunta Andrés que te iba a ver sus inhalados cuál es mejor sabiendo en muchos casos los requerimientos de alto flujo. Personalmente lo que he leído pues vuelvo y juega. Es algo muy nuevo. Todo básicamente es observación que se ha hecho y casi todo viene de China e Italia. Creería que todavía no hay nada específico pero no sé vos que eres el experto en este momento en el tema porque hiciste esta revisión tan amplia hacia esa pregunta que están haciendo en el chat. ¿Qué opines Andrés? No. Berlín y doctor Caballero cuando hice referencia a ti a ver sus inhalados lo que hablan las guías y hasta donde alcancé a leer es que es según la comodidad y las consideraciones que tenga cada anestesiólogo al respecto de la utilización de inhalados y anestesia total endovenosa. No hay evidencia ni comparaciones o por lo menos no he leído ningún artículo al respecto. Por ejemplo otra de las controversias es la anestesia regional versus anestesia general. Hay una sociedad australiana de vía aérea segura en la que ellos dicen que se puede considerar la anestesia regional en pacientes por ejemplo maternas a las que se les vaya a realizar una cesárea aunque en las maternas lo que se ha visto que lo mejor es un parto natural pero la anestesia regional también es una opción evitar en esos casos la sedación de los pacientes tenerlos con una máscara de alta eficiencia y tratar de estar lo más lejanos de ellos mientras se les está realizando el procedimiento porque de nuevo va lo mismo la manipulación de la vía aérea per se es donde más aerosoles se van a generar si el paciente está despierto y con una máscara que son las precauciones que se tiene que tomar durante su aislamiento digamos de que esto puede que no presente el riesgo tan elevado que cuando se va a intubar esa sociedad de vía aérea segura australiana dice que el anestesiólogo puede tener en cuenta tanto general como regional y en cuanto a lo que me pregustas de tiba e inhaladas digamos que pues no hay evidencia como tal es algo muy nuevo y quizás vaya surgiendo con el transcurso de los días lo cierto es que si vamos a invadir la vía aérea al paciente ojalá sea un tubo endotraqueal y pues este va a ser el adecuado sello de la vía aérea en estos chats que hay que hay compañeros que ya han vivido las experiencias hay un chat de anestesia regional hispano latinoamericano y definitivamente la anestesia regional comentan ellos que es la opción número uno y con el paciente como decía Andrés tener la precaución de las de los implementos de la mascarilla y esto tiene menos probabilidad que usted entre en contacto o tenga más exposición con aerosoles del paciente doctor Alexis Contreras cuéntenos sí muy buenos días bueno les 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 cuento yo soy director de la cliente de Cristo Rey el lunes estuvimos en reunión con la secretaría municipal tratando de de empezar el plan obviamente empezar ahorita en este momento es algo bastante tardío en mi concepto pero pues al menos hubo disposición de parte de la del ente de control para para contener un poco el el esta pandemia en Cali las decisiones que se tomaron yo inmediatamente como anestesiólogo propuse inmediatamente suspender todas las consultas que eran anestésicas a los pacientes que no tuvieran indicación de cirugías prioritarias urgencias hasta ayer creo que fue que se emitió el comunicado y solamente se suspendieron para los pacientes mayores de 60 años yo no sé ustedes pero mi concepto como anestesiólogo ahorita en este momento someterse a una hernia umbilical someterse a una cirugía que no es de urgencia y entrar a una institución es 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 el riesgo de contagio pero pues eso es una eso es una es una opción que nosotros tenemos que plantear como gremio porque porque pues obvio si 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 nosotros seguimos en la en la consulta si nosotros seguimos haciendo las cirugías selectivas pues obviamente vamos a a tener mayor riesgo de de contagio lo otro que se propuso fue que que se suspendiera la consulta externa a lo que a lo que a lo que de la de la de la de la de los pacientes con con valoraciones por especialistas y que no fueran prioritarias a lo que la secretaría se opuso porque pues obviamente si el primer nivel se bloquea lo primero que va a suceder es que el segundo nivel y el tercer nivel se van a congestionar eh también se les planteó en la en la reunión y se les dijo que 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 por favor tuvieran en cuenta que aquí el personal al que se tenía que tener prioridad con respecto al cuidado del personal de salud eh se nos van a acabar los recursos esperemos que no esperemos que controlemos el el tema pero pero pues eh tenerlos guardados y que se nos infecte un médico de urgencias tenerlos guardados y que se nos infecte un anestesiólogo o un intensivista ahorita sería catastrófico entonces eh mi concepto y y mi y mi y mi opinión es si están pues utilizarlos utilizar todas las medidas con respecto a lo que preguntó el doctor Benítez con respecto a si se utilizaba o no se utilizaba la la de alta la máscara de alta eficiencia en cirugía pues yo no no sé doctor yo creo que ahorita en este momento todos somos posibles contagios entonces si el paciente está confirmado el paciente tiene esta sospecha utilizar el kit pero todos en en salas de cirugía ahorita en este momento podemos contagiarnos fácilmente eh bueno le tenía una pregunta en especial de los pacientes que han entrado a ventilación mecánica por por ese DREA hay alguno que haya sobrevivido ese dato lo tenemos y muchísimas gracias por el espacio eh doctor eh los datos de los pacientes ventilados son los que tenemos de Europa ¿no? en cuanto a DREA desarrollado por COVID comentan los comentan los compañeros que España que han sido rotantes acá con nosotros en el HIV que estos pacientes están emplorando alrededor de siete días de ventilación mecánica y alrededor de los siete días después de hacer estrategias vuelvo y creo que lo había comentado cuando habíamos hablado previamente las estrategias de prono y PIP es lo que más y titulación de PIP es lo que más ha dado resultado teniendo en cuenta según la experiencia de ellos que las distensibilidades son bastante agradecidas con presiones mesetas por debajo de 30 lo cual lo cual ha permitido una titulación de PID adecuada han tenido varios pacientes ya extubados con SRA desarrollado por el COVID pero se demoran alrededor de siete días en ventilación eso hace que ellos tengan en estos momentos una limitación de ventiladores bastante bastante importante por eso le comentaba Andrés que la opción de las cánulas de alto flujo para ellos ha sido una opción para evitar intubar muchos pacientes ya que el recurso del ventilador está bastante escaso en cuanto a pacientes de SRA que hemos tenido en la unidad por otras causas porque actualmente pues en mi unidad y que tengo entendido que hasta el momento en el país no tenemos aún un paciente ventilado por COVID esos pacientes salen y también lo mismo se demoran bastante más de siete días muchos de ellos con con alteraciones bastante importantes de la distensibilidad de las mesetas me llama la atención lo que dicen los compañeros de España que esos pacientes se comportan con mesetas por debajo de 30 y la parte de la distensibilidad es bastante manejable lo cual hace una titulación de PID mucho más más fácil esperemos a ver la experiencia de nosotros cómo vamos a verla aquí con estos pacientes compañeros me uno a lo que dice el doctor Contreras yo pienso que nosotros estamos atrasados en cerrar cualquier procedimiento electivo y de consulta externa los lineamientos que nos da Secretaría de Salud me parecen muy tibios muy parecidos a los que nos da Presidencia si si somos conscientes de lo que nos puede venir yo creo que ninguno de nosotros ninguna clínica infortunadamente sabemos que hoy hay pacientes operándose en clínicas con colegas de nosotros expuestos y además no expuestos sino también generando gastos de un sistema que en dos o tres semanas va a estar completamente colapsado recuerdo a la tengo una inquietud para para profe caballero y es si de pronto los compañeros de España tienen ya algún protocolo de seguimiento para estos pacientes que están en SRA desde el punto de vista ecográfico sabemos que pues el patrón en el protocolo blue es más de patrón B pero quisiera saber si ellos tienen ya de pronto algo establecido cómo es la la evolución y cómo puede ser el seguimiento de estos pacientes con ecografía Camilo me comentan ellos que el seguimiento ultrasonográfico lo están haciendo a diario con estos pacientes en dos puntos importantes lo que tú decías en la parte de la cogestión el patrón de línea B es el el patrón común en todos estos pacientes y lo otro es que viendo ese patrón de línea B ellos están siendo muy restrictivos en la parte de los líquidos me comentaban ellos que prefieren prefieren un paciente que por falta de líquidos de pronto haga difusión renal que llevarlos a tener derrames pleurales que empeoran la parte de la mecánica del pulmón y aparte de eso hagan derrames pleurales que empeoren la hipoxemia o sea que básicamente la valoración ultrasonográfica que se ha visto en esos pacientes el patrón es línea B y eso también les ha servido para restringir los líquidos o manejar los líquidos de modo que no los lleven a derrames pleurales a veces me comentan consolidaciones basales en el ultrasonido asociado a infecciones sobreagregadas que muchos de ellos tienen infecciones sobreagregadas ¿Lisa? ¿Me las dices? Ah, perfecto la manejan por la titulación de procalcitonía Ah, bueno, bueno tranquila PCR ¿Aló? Camilo ¿Estás ahí? Sí, te escucho Ve, otra cosa en relación a lo que dijiste yo creo que estamos atrasados en todo hermano y me preocupó bastante ayer las declaraciones del doctor Matarroyo creo que él está viendo es números creo que él está viendo es números lógicamente si tú pones a Wuhan que tiene 10 millones de habitantes y de los cuales 10 mil fueron contagiados 8 mil estuvieron críticos pues si nos vamos a la parte del porcentaje eso es ínfimo pero ese porcentaje tan poquito colapsa los sistemas de salud los colapsó a ellos que les tocó hacer 4 hospitales en menos de 10 días está colapsando a todos los sistemas de salud grandes veo que estamos muy quedados en eso totalmente de acuerdo en todos los aspectos que es que hasta el lunes tal medida que es que hasta la otra semana dejemos de hacer cirugías programadas esta vaina esta vaina lo que me dicen los compañeros de España esta vaina es para para hacer medidas drásticas para evitar todos los problemas que han tenido ellos de acuerdo profe Fabricio muchas gracias andrés se fue no aquí estoy otro profe quien más va intervenido los residentes han estado como callados los residentes siempre están callados me llama la atención que he visto que algunos se han salido vaya 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 bueno andrés yo sé que tengo una inquietud que no que no pues yo no he encontrado trabajos acerca de eso pero desde el punto de vista epidemiológico nosotros siempre estamos mirando de los ojos hacia afuera estamos mirando la transmisibilidad estamos hablando de condiciones geográficas climatológicas etcétera pero yo también considero muy importante mirar de los ojos hacia adentro es decir cómo nos vamos a preparar nosotros para estar más fuertes ante una situación como la que se nos viene por ejemplo una buena nutrición un buen descanso algo de actividad física todos me conocen que soy cansón con eso pero la verdad yo pienso que la única opción nuestra aparte de todas las medidas de barrera que tenemos y de no ir a trabajar a no ser que sean urgencias es tener un sistema hemológico muy fuerte y eso depende una buena nutrición un buen descanso buenos pensamientos y pues todo lo que ustedes ya saben ¿sabes algo de eso Andrés? Gracias Profe pues la verdad me parece un excelente punto a tocar y pienso de que no solo es en el contexto del coronavirus en donde se ha visto la influencia de los hábitos saludables en el desempeño del gremio médico entonces me parece que la verdad no he leído nada haciéndote sincero no he leído nada al respecto me parece que es un punto muy importante que traes a superficie y se debe tener muy en cuenta ahora de que quizás vamos a estar más espaciados cuidarnos tener buenos hábitos tratar tratar de mantenernos lo más saludables posibles porque también el encierro genera mucha ansiedad uno ve que ya se están bajando todos los supermercados y quizás tratar de mantener así sea en la casa hacer cualquier tipo de actividad física el cuerpo siempre nos lo va a agradecer la verdad no me ha ido nada al respecto al profe pero sí me parece muy importante otra inquietud ojalá sea ya pienso que ya es la última para no molestarlos tanto en algunos países dentro del protocolo para el traje estaban colocándose un pañal debido a a la no posibilidad de acceder a un baño porque es que quitarse el traje es desecharlo ¿qué piensan ustedes al respecto? gracias no pues la verdad lo del pañal tampoco lo he leído pienso de que como dije con las máscaras también lo digo con todo el equipo de protección personal y es que si de entrada ya hay escasez por fuera de máscaras de alta eficiencia porque la gente se ha dedicado a comprarlas para ir a la 14 o ir a cualquier sitio lo de ahí va a ser optimizar tratar de ser lo más eficientes con el uso de nuestros recursos incluyendo todos los materiales que hacen parte y pues tener eso en cuenta ya lo del pañal pues hace una opción que a medida en que nos enfrentemos a los casos vamos identificando su necesidad doctor contreras hola ahora sí con respecto a lo de ahorrar insumos yo propuse ya en la clínica que que bueno obviamente tenemos la ficha técnica de las máscaras de alta eficiencia pero pues no sé si nos vamos a seguir a lo que realmente dicen esas esas fichas que pues obviamente con la falta de recursos nos va a hacer falta más adelante este tratado de optimizar todo lo que más se pueda y obviamente alargar un poco el tiempo de uso de esas máscaras nos van a hacer falta ya ya hay varias instituciones que están empezando a hacer las las máscaras pues de manera pues no tan técnica pero al menos es una forma de 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 tratar de de optimizar el recurso que ahorita en este momento no hay vuelvo e insisto e insisto con lo que con el apoyo que me dio el doctor Camilo nosotros como gremio que vamos a hacer para tratar de contener el el esta esta pandemia creo que lo que nos están manejando son administrativos y lo que le tienen miedo es a la parte económica inclusive las EPS cuando firman los contratos se les pidió allá en la secretaría que fueran laxos con respecto al cumplimiento de la ficha técnica la ficha técnica son las obligaciones que las IPS tienen con las EPS es decir el número de los días el número de todo ese tipo de cosas que tenemos que servirles entonces creo que nosotros estamos hablando acá como anestesiólogos hay que hay que poner el la voz de nosotros y y sencillamente decir bueno ya hasta acá llegamos hasta acá llegamos con la consulta mire hoy me tocó ir a hacer consulta de la SOS por cuatro tutelas las cuatro tutelas eran una persona de 89 años para un reemplazo articular porque obviamente se suspendió todo inmediatamente pues obviamente llamarle la atención al familiar y llamarle la atención a todo el mundo porque pues obviamente lo que están haciendo es un riesgo mucho más grande para ese adulto mayor y y la respuesta fue doctor tiene toda la razón no sé qué hago acá entonces la gente entiende las cosas lo que pasa es que si desde las IPS y desde la parte de Gremial no nos unimos les aseguro que los más perjudicados a la larga más en nosotros no vamos a poder contener eso entonces si les pido ustedes que tienen la parte de Gremial ustedes que tienen todo la comunicación con 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 los anestesiólogos que por favor se se no se no se saque un comunicado porque es que eso no se puede pero si sencillamente decir no hasta acá hablar con los gerentes con los directores de cada IPS y estoy seguro que ellos van a entender porque allá en esa reunión todos dijeron no de acuerdo entonces por favor como anestesiólogos hagámoslo hagámoslo que ese es el grano de arena y esa es la parte del conocimiento que nosotros tenemos que tenemos que transmitir muchas gracias para lo que sea Martín pues sí lo que se recomienda es que una vez se se hace la descontaminación del quirófano se deben esperar cuatro horas digamos de que es un tiempo bastante considerable pero por ahora no se puede recordar el recambio de aire que tienen los quirófanos y especialmente si no son quirófanos de presión negativa ahora si las señoras de la SEO son parte del equipo que está con alto riesgo de contacto si van a estar expuestas a las que estuvieron durante el procedimiento del paciente y que tienen partículas y aerosoles impregnados y como vimos no solo es en quirófano que se pone el equipo de protección personal sino en los cuartos de aislamiento entonces también aplica para ellas y para ellos todas las personas del aseo deben estar adecuadamente protegidos ellos son parte del equipo y como tal se deben instruir al respecto se deben proteger y tienen que estar muy involucrados con todo de esto depende que seamos exitosos para la prevención de las infecciones que ellos estén conscientes de cómo se tienen que proteger y cómo tienen que hacer la desinfección que según lo estandarizado con los protocolos que se vienen haciendo normalmente es suficiente pero hay que protegerlos ajá hacer dispersión de amonios cuaternarios dispersión Andrés ¿Me escucha? Sí, ya Andrés primero pues felicitarte por la conferencia muy pues completa y muy es decir es que de pronto pues hay muchas cosas por definir yo de pronto lograr una organización poder articular las diferentes sectores por así decirlo formar comités que nos permitan de pronto articularnos de la parte gremial la parte asistencial y también la parte académica para que podamos ir sacando pues unas directrices unos protocolos en los cuales nosotros podamos ir unificando pues los conceptos y lo que debemos hacer en nuestra práctica Sí, estoy totalmente de acuerdo Doctor Galarza Sí, señor ¿Me escucha? No, pues felicitarte por esa excelente conferencia realmente quedan mensajes muy claros en cuanto a las consideraciones anestésicas evitar ventilar estos pacientes inducción de secuencia rápida la importancia del uso del filtro ventilación protectora y esas técnicas de extubación pues que minimicen la tos en estos pacientes la importancia de la bioseguridad y tal vez esto pues es el punto más crítico y no sé si el doctor Caballero desde la universidad se pueden gestionar algunos recursos para estos insumos sobre todo para los residentes que vamos a estar expuestos y vamos a ser partícipes en la atención de estos casos sí esa gestión la está haciendo el doctor Pineda de hecho ayer mostraba en el chat del consejo ya hay la parte del alcohol glicerinado que a veces es escaso en el HIV y ayer estaba mostrando la adquisición de máscaras de alta eficiencia para nosotros hoy le voy a preguntar cómo las vamos a adquirir porque no ha dicho esa parte cómo vamos a acceder a estos elementos o si los van a dividir por departamentos o toca ir a la escuela por ellos eso hay que definirlo hoy Jorge pero la universidad está comprometida en eso porque esta semana se vio el hospital nos estaba restringiendo al personal de la universidad el uso de las mascarillas sobre todo en quirófanos y sobre todo a los estudiantes internos y de pregrado que ese es otro punto que que yo he sido un poco crítico y es que si a los estudiantes de pregrado como internos y a los mismos internos no se le van las condiciones estos 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 compañeros médicos pues no deberían rotar porque si no tienen la seguridad creo que alguien lo comentó ahora mientras no se tenga los elementos de seguridad adecuados uno no debería estar en estos escenarios y menos porque los internos siguen siendo estudiantes que son que son en estos escenarios va a ser otro comentario Andrés no pues por parte mía creo que ya se le puede dar cierre a la mañana agradecido por su atención y su tiempo y nada tenemos que estar como dice Martín unidos y hacer la mejor cantidad de simulación para que haya una retroalimentación constante de áreas en donde se puedan hacer mejorías todo en aras de exponernos menos a contagio y tratar de evitar en lo posible cirugías que no sean necesarias porque así como ustedes están diciendo que debemos utilizar máscaras de alta eficiencia con todo el mundo así mismo tenemos que evitar el contacto con todo el mundo y lo que se ha visto es que se debe hacer aislamiento social entonces evitemos esos contactos innecesarios en las personas que no se requieren el doctor Martín tiene una idea si quiere préndela en el grupo voy a hablar Martín ¿me escuchan? si te escuchamos bueno bueno pues sí a manera como es el conocimiento que nos vamos dando cuenta que cada día salen artículos nuevos van cambiando manejos y pues aquí está pesando mucho lo que es la experiencia de cada institución pienso que afrontar este estos estos retos que se vienen de aquí en adelante va a ser muy muy importante la experiencia que cada uno tenga desde su desde su sitio y a futuro pues compartir ya sea experiencias videos información incluso recursos cuando ya se van agotando entre las instituciones entonces hacer como me surge la idea hacer una especie de un chat donde estemos especialmente anestesiólogos de la ciudad y en la medida que vayan prestándose para programar ya sea las simulaciones como la que ya plantearon al principio experiencias como las que tiene el doctor Caballero en relación a los pacientes de la parte ventilatoria y pues con eso podemos tratar de brindar una mejor atención a los pacientes entonces en ese orden de ideas podríamos mandar ya sea el número o el correo en el chat que tenemos aquí yo puedo crear el chat y ahí nos vamos compartiendo las ideas de acuerdo aprovechemos de una vez mandamos los correos y generamos el grupo no sé qué opinas Andrés claro estar unificando conceptos y compartiéndonos información es lo más importante lo que puedo decir de experiencia creo que esto cada día sale algo nuevo entonces cuáles son las mejores recomendaciones día a día con lo que se va encontrando por estudios observacionales en su mayoría pero que están encaminados al mejor manejo de esos pacientes y a nuestra mejor protección muchas gracias la doctora Danica quiere comentar algo que la noto muy activa en el chat con su experiencia en su clínica si te oímos tengo problemas con el micrófono no ya ya te agrité si ah bueno pues no yo creo que lo más importante es trabajar unidos como anestesia es un grupo pilar en este manejo pero básicamente aquí pues no debe haber como ni ego ni roles sino que todos seamos unidos y nada los seccionarios de simulación ya lo hemos hecho varias veces hoy nuevamente se está capacitando y me dicen allá abajo que seguimos teniendo problemas con pues la cuestión de la vestida de la quitada de la ropa y debemos ser multiplicadores en este mensaje de capacitar al personal el personal entra en susto tiene pánico están atemorizados entonces creo que debemos transmitir este mensaje de que estamos haciendo las cosas bien y de que todo va a salir bien ayer vi que con el doctor Carlos Luna estaban haciendo unos ensayos de de simulación bien interesantes no han pensado en grabar estos ensayos o ya los grabaron si doctor esto esto tiene una planeación desde la semana pasada y se realizó un escenario de simulación con un traslado de paciente que salió desde urgencias para integrar el servicio de urgencias cirugía y UCI previa a esto invitamos al doctor Galarza a que nos trajera su conferencia y la conferencia se llevó al servicio de UCI al servicio de cirugía y hicimos también el video para la colocada de la ropa la desvestida en este momento los están editando ya nos mandaron parte de los de los videos y pero igual hoy seguimos en capacitación capacitación se están montando los kits y el siguiente escenario que sigue para nosotros en nuestra planeación con el grupo de ANESA es hacer simulación y capacitación en manejo de ventilación porque pues seguramente en ese rol de fases el manejo de estos ventiladores nos va a corresponder a nosotros también los anestesiólogos entonces una vez hecho esto de las simulaciones enseñar al personal la parte de vestida de quitada de aseo de manos sigue la parte de capacitación en manejo de ventilación muchas gracias tener también pues todo esto de los kits y el equipo de vía aérea listo aparte todo rotulado y marcado porque pues todo esto puede generar confusión también entonces creo que ya esto lo están haciendo en todos lados o sea he visto que todos ya tenemos esta parte de los kits que es otra recomendación que se hace creo que pues es lo que tenemos también cuando tenga los videos los comparte sí doctor claro que sí con mucho gusto como les digo o sea esto es un manejo de todos o sea pero no como anestesiólogos pues creo que tenemos que ser más insistentes en esto y acá el grupo de ANES ha sido muy ha estado muy empoderado con este con todo esto al respecto muchas gracias doctora a usted muchas gracias y felicitaciones nuevamente Andrés muchas gracias doctora no sé alguien más quiere hacer algún comentario algún profe alguno de los compañeros residentes profesor Benítez profesor Castillo nuevamente reiterar la invitación y la idea que mencionó Camilo de hacer eventos pues de simulación nuevamente insisto que sean grupos pequeños pues por aquello de las aglomeraciones máximo cinco personas de estos elementos sutiles como decía Camilo canalización de vena la manipulación de la vía aérea de estos pacientes para ir haciendo pues todos estos videos de entrenamiento y de simulación que de últimas pues nos va a servir tanto a nosotros como al personal